Aquí nunca pasa nada con las persianas bajadas el timbre desconectado y los pestillos echados el teléfono no suena y si suena nadie coge soy una casa vacía, soy una casa de noche Están llenos los rincones de arañas y de ratones las plantas están secas, nadie regó las macetas el teléfono no suena y si suena nadie coge soy una casa vacía, yo soy la casa de noche el teléfono no suena y si suena nadie coge